Chicos, ¿como están? Yo estoy jugando con un programa de conflicto en Forever Con vestido mi nombre, mi nombre lo cambié Ah, ya saben ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puedes ir a venirme Vamos a ver dónde está Veja, no, 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 es mi espiela ¡Au! Ay, ay, es mi mide occidental Mo-mo-mo-os Tu cámara no encanta el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, te huyugü! ¡Ay, te huyugü! ¡Ay, te huyugü! ¡Ay, te huyugü! ¡Huyugü, huyugü! ¡Chipi, chipi, chapa! ¡No! ¡Tierre! ¡Ay, te huyugü! ¡Ay, te huyugü! ¡Ay, te huyugü! ¡Ay, te huyugü! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Vas! ¡Y se acabó! ¡Y sobreviste! Este es uno. ¿Sabes quién ha matado? ¡A ti! ¡Y luego te ha revivido! ¡No! ¡Tú no reviviste! ¡Listo! ¡Ya puedes! ¡Compórtate! ¡Pues aire! ¡No! ¡No voy aquí! ¡Mi zapatilla! ¡Ya puedes! ¡No! ¡No! ¡Es mi zapatilla! ¡Ah! ¡Ya puedes! ¡No! 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 vida corta ya eso con todos los años de ascenso salió mal y de chupi 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 chupa roxy roxy cake hay ta roxy pero pero vamos a jugar si te vas a jugar te muero es que mi primo se encontró una cucaracha y la cucaracha le pusimos roxy esta tupac NO pues mi amigo panas no mi eso, a mi amigo le tocó ser el monstruo a mi amigo le tocó ser el monstruo y no se que monstruo es a mi amigo le tocó lo voy a ser el monstruo estoy acá arriba paraditos en el juicio ¡Anda, escarnap! ¡Escarnap, escarnap! ¡Anda, mira, mira! ¡Escarnap! ¡Corre! La mano de balas, la mano balitas La mano balitas ¿Dónde estás? Acá estás Mano balitas Agarré mi mano de balas ¿En qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Sale! Yo me voy a... Ah, ya, vamos, vamos Hay que subir Al último piso, al último piso, ¿ya? Al último piso, yo hago mi truco, ¿ya? Vamos, hay que cerrar la puerta Ven, mira Ya, mira Vamos Vamos Ahora está perfecto ¡Tú no lo hagas, tú no lo hagas! ¡No lo hagas! Listo, va a ser secreta ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué no se mata? No, no ¡Esta qué es, Nick! ¿Qué es eso? No ¿Qué? Es que yo tengo mi mano de balas Mira, recogí Está, está allá al fondo Estoy jugando ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es así? ¿Me sacás? ¿Ves? ¿Y eso se puso a desagradicar? ¡Vamos! ¡Corre! No. No, no, no. ¿Vuelves? 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 ¿No? ¡No! Te voy a ir a revivir, Renzo, ¿ya? ¡Corre! ¡Me va a matar, duro! ¡Ya no me va a hacer eso, tío! ¡No! ¡Calma, no me hagas el tío! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Él mismo está subiendo! ¡Él mismo está subiendo! ¡Ya se vuelve a la puerta, ¿no, tío? ¡Cuando suba le voy a trollear! ¡Calma! ¡Me cerré la puerta! ¡Me cerré la puerta! ¡Me avisa si yo paso, ¿ya? ¡Aquí está, aquí está! ¡Surrió, subió, subió! ¡Surrió, subió, subió! ¡Surrió, subió, subió! ¡Surrió, subió! Soy el único que está vivo ¡Debo ir a revivirlo, pero hay una jugadora que una jugadora que esté por ello ya no! ¡J어! No me voy a liberar. ¿Qué me va a liberar? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Ya. ¡Sí! ¿Qué pasa con ella? La chica está muerta. Pero esa sangre es iniciosa. ¡Sig Hä! Voy a buscarte, ¿ya? ¿Qué es esto? ¡Ey, me llenka! ¡Uy, no se le puso! ¡Ey, me llenka! ¡Nita! 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 Chicos, ya... ¿Cuál? ¡Di silencio, di silencio! ¡Di silencio, di silencio! ¿Me sigues ya? ¿Me sigues? ¡Te digo eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Cierra el cuarto y te quedas ahí! ¡Nos quedamos encerrados! Y Cata va a estar ahí, cualquier monstruo que sea, va a estar afuera. A ver... Ya, y lo cerramos. Lo cerramos. Lo cerramos. No lo podemos cerrar, pero... Y yo cada rato voy a estar disparando con la mano balitas. O sea, el... Disparo eso... Eso... Eso de... Es azul y se va a cerrar el cuarto. ¡Ven, ven! Ves! Yo tengo una de en... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Han muerto dos jugadores. ¿Dos jugadores? ¡Sí han muerto! ¿No? ¿No? ¡No! ¡Mentira! ¡SONIC! ¡SONIC! ¿Sonido donde estamos? Ahí está Sonic Ya me sigue, me sigue rápido Te digo eso, ven entra Antes de que entre, si no va a aparecer Abre la puerta y va a entrar Me sigue, me sigue pero corriendo Ya yo sé cerrar puertas Ya pero hay que tener cuidado A mí, a mí me tocó, suerte para la próxima Enzo Ya no puedes cerrar No, era para que te enseñe a cerrar y a mí me escucha ¿Dónde estás Enzo? Los voy a matar Ahora sí, van a gritar diciendo No, tío, no Hola, niños ¡Qué, qué, qué! ¡Fernando! ¡Soy! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, por eso ya me lo hice! ¡No, no! ¡Eso, acá está! ¡No, no, no! ¡Me tordas rojo, Paula! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Es porque no tienes la mano de bala. Quiero que te vayan a ir a subir aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué se llama? Están en el segundo, están en la primera pista de hoy. Acayó a tu papá que te vino atrás. Está en el primer paso y ojos en el segundo, están en el segundo. Está en el primer paso, ya digo que es el segundo. Están en el segundo. Están en el segundo, están en el segundo. I mean, la cava te ha dado más grande conFrom�� erla bien. Están en el segundo. Están en el segundo. para que lo encuentre jugando faltan 170 segundos para que se ve sobre el niño acá está te voy a matar hola niño si quieres te voy a matar gané 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 me ganó muerto 5 he ganado 60 monedas porque maté a todos ya que mapa ya que silencio ya que silencio o proye en masacre diga en masacre ya me sigues te digo el agarra la mano de balas ven sígueme si entra el monstruo para si cierra tu puerta yo estoy en proye en masacre te quedaste te fuiste al mapa del Carlos Cactus pobre que aparezca solito en un lugar vacío parado eso me pasaba estoy solito nomas yo solito en un mapa y aparezco yo en Delanay me debo morir para que vean no estoy contigo recoge tu galleta no recogela lo que no es no 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 pero yo voy a agarrar mi mano de balas mira eso mira eso mira voy a agarrarme la mano de balas ahora voy a asegurarme que la puerta este cerrada ya te vi ya te vi si me ves te cierro la puerta vamos te se apara los hay dice tu quien eres ¿dónde estás? acá al rato estoy lanzando mi mano bonita ¿dónde estás? no tú eres Puxibú eres Puxibú ya te vi ya eso ya te vi Puxibú Puxibú ¡ahí te he te he me maté puxibú 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 ¡Ya! ¡Vamos hasta la próxima! ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Listo! ¿Ya abrieron la puerta? No vas a entrar. ¿Cuál es la base? Junto a los panos. Tú casi me matas. Estoy en la base. Con mis amigos los panos. ¿Dónde estás? ¡Abre la puerta! ¿Qué es lo que te pusiste? ¡Cado! ¡Brrr! El primer puerto. Te cerré la puerta. Voy a cerrar la doble puerta. Otra puerta, doble puerta. ¿Por qué se queda volando ahí? La puerta se abre en un minuto. Ay, menos mal, menos mal Menos mal, menos mal, menos mal Esto fue, menos mal Puse las ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira, tu cara! ¡Mira, tu cara! ¡Corre, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo pensé que me había metado! Sullivan me creo que yo estoy muy marcos ils se va l'ah y yo a y yo il y Dok alb No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Eh, chao chicos, ya terminó el video, ya. Chao. Chao.